Y tenemos buenas noticias provenientes de Colombia. Una abuelita pudo cumplir su sueño de convertirse en abogada. No hubo obstáculo que le impidiera lograr su meta. Y desde Bogotá, Carolina Gómez nos tiene la emotiva historia. Doña Sildana Piñero, de 68 años, se le pasó la vida añorando las oportunidades que su condición de escasos recursos y las circunstancias del trabajo en el campo no le pudieron dar en su juventud. Siempre, siempre he llevado como en la vena el deseo de estudiar Derecho para ver tanta injusticia. Y no se rindió. Ni la edad, ni la pobreza, ni mucho menos la tecnología a la que tuvo que enfrentarse en medio de la pandemia para recibir sus clases fueron más fuertes que sus ganas de convertirse en abogada. Un sueño que hoy, contra todos los pronósticos, está a punto de materializar. Nunca es tarde para estudiar. Nunca. Es decir, para cumplir los sueños. Porque los sueños no es cumplirlos, sino morir soñando. Tuvo que validar la secundaria para poder acceder a la convocatoria de la alcaldía local y postularse a una beca. Para presentar el bachillerato. ¿Por qué? Porque yo lo hice como en el 78. Entonces, mucho tiempo. Sus puntajes de los exámenes finales fueron muy buenos y logró su pase a la universidad de noche, pues tenía la responsabilidad de día de cuidar a su mamá. Unas tres horas sentado ahí al frente de un computador y de unas tres noches, pues digamos de ocho a diez pesada. Pero aún así terminó materias de una de las carreras más exigentes y complejas de la actualidad, que la lleva a ser reconocida como la muestra viviente de que los sueños sí se cumplen con disciplina y esfuerzo. Tengo que ser sincero y se le eriza a uno la piel, se le arruga a uno el corazón, porque son historias de progreso, de proyecto de vida. A Sildana lo único que le hace falta es la judicatura, es decir, la práctica de abogados para poder graduarse y comenzar a ejercer así esa vocación que tiene de perseguir la justicia. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.